Hace casi un año, yo estaba en una situación un poquito crítica, no tenía trabajo, no tenía dinero. ¿Qué hago? ¿Qué es lo único que sé hacer? ¡Hacer trenza! Y yo empiezo a escuchar tus consejos en Facebook. Era como si tuvieras las palabras perfectas de lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, cuando sacaste el programa, yo dije, sin dudarlo. Este es el tercer programa ya con Gema del Toro. En la escuela nos enseñan matemáticas, español, ciencias naturales, pero nadie nos dice cómo enfrentar la vida. Llevándolo de la mano de Gema del Toro es más fácil. Sientes esa energía fluyendo en tu cuerpo, de que tu cuerpo se siente nutrido y también la mente. Son palabras, son temas que llegan directo en el momento justo y cambian, cambian vidas. La mía la cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!